Y la campaña presidencial está a menos de un mes y localmente grupos que apoyan a ambos candidatos siguen tratando de convencerlo a votar por Obama o Romney. Sandra Pérez nos acompaña en los estudios. Sandra, ayer estuviste en una reunión de latinos que apoyan al presidente Obama, ¿no es así? Así es, Roxy. Estas personas no solo apoyan al actual presidente, sino que también son voluntarios para su campaña local. Pasando cada minuto que tienen libre, hablando con comunidades de por qué le deben dar al presidente Obama otros cuatro años en la Casa Blanca. Veamos. Voluntarios de la campaña Latinos for Obama esperan que a través de sus esfuerzos locales puedan convencer a ciudadanos latinos que voten por el presidente Obama. El momento en lo que estamos haciendo, estamos tocando puertas, estamos yendo a varios vecindarios aquí en Portland, estábamos llamando a la gente en su casa, hablando con ellos sobre la compañía, estamos teniendo eventos como este evento que vamos a tener esta noche. Y tener esa oportunidad de tener pláticas y observar cómo se comuniquen con nosotros sobre la compañía. Estos voluntarios se pasan los fines de semana caminando por distintos vecindarios latinos en nuestra región, respondiendo preguntas y educando a todos sobre el proceso de votación. Hay oportunidades, por ejemplo, este domingo de ir a tocar puertas en Hillsborough, hablar con la gente ahí, ayudarles a registrar para votar. Hay oportunidades también de ir a las oficinas y hablar ahí también con los votantes, se hacen unas llamadas y hablar con la gente, ellos tienen preguntas y darle más información. Dicen que aunque esperan que la comunidad latina de nuevo respalde al presidente Obama como lo hizo en el 2008, lo más importante es hacer que la voz de los latinos se escuche en estas elecciones del 6 de noviembre. La razón es tan importante porque es nuestro futuro, todas las cosas que se deciden ahí van a tener un impacto en nosotros. Quizás ahorita no nos estamos dando cuenta hasta el último cuantos meses en junio cuando pasaron la orden ejecutiva para los Dreamers. Ahí es en el momento que nos dimos cuenta, estas son las cosas que de veras son importantes para nuestro futuro. Y recuerde que tiene hasta el martes 16 de octubre para registrarse para votar en Oregon y en Washington tiene hasta el 29 de octubre, pero lo tienen que hacer en persona. Para más información sobre cualquier campaña visite nuestra página web univisionportland.com y haga clic en enlaces. Regresamos contigo, Roxanne. ¡Gracias!